Desde la Administración Municipal Santa Rosa Líder, Líder en Desarrollo, a través de la Secretaría del Interior y Asuntos Administrativos, se están entregando unos kits alimenticios para nuestra población en condición de discapacidad víctima del conflicto armado y nuestros adultos mayores. Hay muchas personitas discapacitadas, tanto del adulto mayor como personitas discapacitadas que pueden comer pero no pueden trabajar. Y esto es una bendición de Dios, estas ayuditas me parecen excelentes. Agradeciéndole a Dios y al Espíritu Santo por el encarte y todos los que le siguen a él, que los van a estar regalando ese mercadito a cada uno de nosotros. Y que Dios lo bendiga a él y a todos los que andan con él. Muchas gracias por los mercados que nos dan, muchas gracias por esta organización y le doy gracias a todos los que hacen esta organización. Gracias por ver el video.